Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La diabetes es o puede ser mortal. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y estoy aquí hoy para hablarte sobre cómo es que la diabetes le hace daño al cuerpo. ¿Por qué traigo este tema? Porque muchas de las personas que ven Metabolismo TV nos han comentado de que tienen seres queridos, esposos, esposas, hijos, padres, madres que son diabéticos. La diabetes es una epidemia, de la misma forma que la obesidad y el sobrepeso son epidemias. De hecho la diabetes y la obesidad están bien relacionadas. Se sabe por estadísticas mundiales que se han hecho que sobre el 90% de todos los diabéticos padecen de obesidad, por lo tanto la diabetes y la obesidad andan de mano en mano. Entonces vamos a explicar un poquitito de cómo es que la diabetes hace daño al cuerpo, cómo es que causa todas esas enfermedades. Los diabéticos son el grupo de personas de la población que más problemas tienen del corazón, de altos triglicéridos, de alto colesterol, de alta presión, de pérdida de la vista, de diálisis porque se le dañan los riñones, de amputaciones, de pérdida de habilidad sexual en el hombre. O sea que básicamente los diabéticos son la parte de la población que más mantiene a los amigos de las farmacéuticas. De hecho las farmacéuticas viven principalmente de los diabéticos porque es la parte de la población más enferma que existe, es la gente que más medicamentos necesita y es la gente que más enfermedades padece. No hay ninguna parte de la población que sea más enfermiza que los diabéticos, pero vamos a explicar un poco de cómo es que la diabetes va dañando el cuerpo, porque si usted lo sabe usted lo puede evitar y si usted lo puede evitar puede salvar o ayudar a un ser querido o a usted mismo. Vamos a explicar un poquitito. Una de las cosas que hace la diabetes es que va dañando las células, va matando las células del cuerpo. Quiero explicarle cómo es que eso pasa y voy a tratar de explicárselo lo más rápido posible en forma sencilla que usted lo pueda entender, fíjese. El cuerpo humano es un organismo perfecto, que está diseñado para que todo trabaje en balance. Sin embargo cuando algo se sale fuera de balance, como decir por ejemplo que usted empieza a comer exceso de carbohidratos, el diabético tiene el problema de que su páncreas, que es un órgano que está aquí, el páncreas es el que produce la insulina. El páncreas produce una hormona que se llama insulina. Esa hormona insulina tiene muchas funciones, pero la función más importante que tiene la insulina es lograr que la glucosa que hay en la sangre, que es el combustible del cuerpo, entre a las células y las alimente. Fíjese, la glucosa que es la azúcar de la sangre es el combustible principal del cuerpo. De la misma forma que la gasolina es el combustible de su carro, la glucosa es el combustible principal del cuerpo. El cuerpo puede utilizar otras fuentes de energía como decir la grasa del cuerpo, como cuando usted está adelgazando pues el cuerpo quema esa grasa y la usa de forma de energía. Puede utilizar también las proteínas que son las carnes y proteínas que usted come como huevo, queso, carne. Puede utilizar los aminoácidos que vienen de las proteínas, pero la fuente principal, la número uno del cuerpo de abasto de energía es la glucosa que es la azúcar de la sangre. Ahora, cuando usted tiene una dieta o un diabético tiene una dieta demasiado alta en carbohidratos refinados, ¿qué son carbohidratos refinados?, pues lo que nosotros llamamos en el libro El Poder del Metabolismo alimentos tipo E, que son los alimentos que engordan, pan, harina, arroz, papa, dulce, chocolates, inclusive la leche es un alimento tipo E porque tiene una proporción muy alta del azúcar que trae la leche que se llama lactosa. Un diabético en esencia lo que es, es una persona que tiene una condición donde el cuerpo no tolera ningún exceso de carbohidratos refinados, eso es lo que es un diabético. Si lo fuéramos a definir de forma sencilla, diabetes es una condición donde el cuerpo no tolera ningún exceso de carbohidratos. Si usted no tiene diabetes todavía su cuerpo puede que tolere algo de los excesos de carbohidratos y usted se come unas donas, así como mi amigo Jorge que me graba aquí hoy, se come unas donas, se come un pan y todo ese tipo de cosas y todavía el cuerpo lo puede manejar. Pero llega un día que si usted abusa mucho, ese cuerpo dice no voy más y entonces daña el páncreas que está aquí. Cuando daña el páncreas ahora usted se llama diabético y como la diabetes es un dictamen de por vida, porque una vez que le dicen a usted que es diabético es para siempre, pues tiene usted que vivir con eso y mucha gente tiene el shock emocional que le dijeron por primera vez, eres diabético. Una vez que usted es diabético no hay nada que lo saque de la diabetes. Lo que usted sí puede hacer es controlar la diabetes. Pero volviendo al tema de cómo evitar que la diabetes le destruya la vida, le destruya la vida de su cuerpo y la salud, vamos a hablar de cómo funciona. Fíjense, cuando un diabético o una persona sobrepeso, pero sobre todo un diabético consume un exceso de carbohidratos, carbohidratos, pero específicamente los carbohidratos refinados. Lo que nosotros le llamamos en el libro El Poder del Metabolismo alimentos tipo E, que son los alimentos que engordan. Pan, harina, arroz, dulce, chocolate, helado, mantecado como decimos acá en Puerto Rico, allá en México el exceso de vitamina T, tacos, tortas, tamales, totopos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de carbohidratos refinados se convierte a una sola cosa, se convierte a glucosa. Glucosa no es otra cosa que el azúcar de la sangre, que como decíamos ahorita es el combustible principal del cuerpo. Ahora, cuando hay un exceso de glucosa, esa glucosa se fermenta. Se fermenta porque el cuerpo es calientito, hay humedad allá adentro y cuando usted toma un azúcar y la pone en un ambiente húmedo y calientito, pues se fermenta. Así que se hace el vino, así se hace el ron, así se hace el whisky, así se hacen todas las bebidas alcohólicas. Se hacen fermentando los carbohidratos. Cuando esa glucosa se fermenta se convierte en ácido láctico. El término láctico viene de la leche porque la primera vez que se descubrió un ácido dentro de los alimentos fue el ácido láctico que venía de los lácteos, por eso se llama ácido láctico. El ácido láctico como todos los ácidos quema y como quema cocina y como cocina también oxida las células del cuerpo y las mata. Entonces un diabético que tiene una glucosa muy alta, o sea que tiene la azúcar altísima, eso va a hacer que tenga mucho ácido láctico. Si tiene mucho ácido láctico, el ácido láctico ya se descubrió que es más pesado que el agua. Por ejemplo, el agua de la sangre pesa 1.0, eso es en la medida que llaman gravedad específica para aquellos de ustedes que les gusta la ciencia, pero el ácido láctico pesa 1.05, quiere decir que el ácido láctico pesa 5% más que el agua que está en su sangre. Por lo tanto, como es más pesado que el resto de la sangre, el ácido láctico se va a ir hacia abajo porque la gravedad lo ala y ¿qué parte de su cuerpo le va a dañar a un diabético? Pues fíjense, el diabético lo que más se le daña son las piernas porque como el ácido láctico es más pesado que el agua que corre por su sangre, cuando la gravedad lo ala, pues le va a empezar a dañar las piernas o le va a empezar a dañar los brazos, pero principalmente la parte de abajo del cuerpo. Muchos hombres se quedan impotentes simple y sencillamente porque tienen tan altos los niveles de glucosa y hay tanta fermentación de ácido láctico que cuando ese ácido láctico baja por la gravedad, destruye los capilares del pene, le daña la vista, le daña los riñones, le daña las piernas y se produce lo que llaman, además de la acidez, se produce lo que llaman glicación. Glicación es un término donde básicamente lo que se está describiendo es el fenómeno de que cuando el cuerpo tiene demasiada glucosa y la glucosa es un azúcar y esa azúcar se forma como si fuera en un sirope, como si fuera un sirope, como si fuera un melao. Cuando el cuerpo tiene demasiada glucosa, esa glucosa se une a la carne que está dentro del cuerpo y la mata. ¿Cómo la mata? Fíjense. Si usted tiene una célula que es una célula de carne, de proteína de su cuerpo que está construyendo parte de uno de los órganos de su cuerpo y viene una azúcar que se llama glucosa, glucosa y se une a la célula de su cuerpo, eso es glicación. En glicación lo que pasa es que la glucosa que está excesiva se une, se pega a las células de su cuerpo. Al pegarse les quita el oxígeno y cuando les quita el oxígeno la mata. La razón por la cual usted ve que un diabético se le pone esto por aquí oscuro o la piel oscura, eso es piel muerta y es piel muerta porque hay un exceso de glucosa y ese exceso de glucosa causa una glicación que es que se une la glucosa con la proteína y la mata y eso va produciendo como una muerte celular. En efecto un diabético se va muriendo por pedazos, se le muere parte de su piel, de las piernas, se pierde su potencia sexual si es un hombre, se le puede dañar los riñones, puede perder la vista, le empieza a salir piel oscura, esa piel oscura no es otra cosa que piel muerta. Así que habiéndole dado eso, esas verdades porque son verdades, si una persona es diabética yo le recomiendo que haga la dieta 3x1. La dieta 3x1 que está explicada en el libro El Poder del Metabolismo es una dieta que ha hecho milagros para los diabéticos porque le controla el exceso de glucosa y como sabes que esto es la verdad y sabes que la verdad siempre triunfa. Nos vemos en una próxima. El Poder del Metabolismo